pescador captura enorme pez pero luego descubre lo que hay en su boca los pecadores y trausentes se llevaron el susto de su vida cuando este enorme pescado se enganchó fue una larga hora de lucha pero finalmente este hombre completamente agotado logró sacar al enorme pescado de 1.2 metros a tierra firme pero luego llegó el momento del shock el pescado abrió sus fauces y dejó a los espectadores asombrados cuando vieron lo que había adentro todo comenzó esa mañana mark era conocido en la región como un experimentado pescador a mano un título poco familiar quizás para muchas personas pero en algunas partes de eeuu es una técnica muy conocida se trata de meterse de lleno en el agua y mover los dedos hacia arriba y hacia abajo con la esperanza de que un pez te muerda la mano pero qué aspecto tiene esto todo comenzó esa mañana mark era conocido en la región como un experimentado pescador a mano un título poco familiar quizás para muchas personas pero en algunas partes de eeuu es una técnica muy conocida se trata de meterse de lleno en el agua y mover los dedos hacia arriba y hacia abajo con la esperanza de que un pez te muerda la mano pero qué aspecto tiene esto se preguntarán los trausentes ese día un periodista local entrevistó a mark se metió en el agua con sus botas con capucha y se arremangó sumergió todo el antebrazo en el agua esta es la mejor técnica para pecar bagres dijo no tardó en picar se podía ver cómo le metían el brazo por debajo y mark gritaba con fuerza mírame exclamaba el pescador de apesto serio se preparó y sacó el brazo del agua con potente movimiento y si habían hermosos bagres de unos 40 centímetros en sus manos los peces no tienen dientes así que el procedimiento en sí no es muy peligroso sin embargo pueden chupar con fuerza y esto puede causar lesiones menores mark bajo el pez y mostró sus manos el bagre le hizo unos pequeños rasguños pero aquí no vamos a hablar de la efectividad de la técnica rápidamente volvió a llevar el pescado al lago y siguió hablando para el pescado que atrape ayer esta no era una opción ese bagre medía unos 0.2 metros y estaba seguro que podía tirarme al agua pero esa no fue la parte impactante de esta pesca esa misma mañana mark ya había pescado algunos pequeños bagres vio aparecer una gran sombra debajo de la superficie del agua a unos 1.5 metros de él se movía lentamente pero estaba seguro que se estaba acercando era el pez más grande que había visto en toda su vida y créeme que eso era mucho decir ya que mark había estado pescando por más de 25 años mark no fue el único que vio aparecer a este pez su experiencia era conocida en toda la zona y también había llamado la atención de muchos trausentes ese día cuidado gritó unos de los curiosos mark salió del agua preso del pánico no había manera de resolver esto con sus manos sacó un tipo especial de caña de pescar era un palo largo con un anzuelo roto en el extremo aquí mar puso un poco de carne cruda alrededor y entonces la batalla titánica entre mark y el monstruo del lago pudo comenzar después de sólo unos minutos lo mordió estaba claro que el animal no tenía miedo de mark quería ser capturado pero no se rendiría fácilmente el pez tiró con todas sus fuerzas y casi rastró a mark al lago varias veces incluso los policías locales que hacían su ronda por el lago estaban allí para admirar el espectáculo pero pronto se llevaron el susto de sus vidas todo el mundo veía el enorme pescado desde la distancia pero todavía no se habían percatado de la dimensión de la bestia parecía que sólo mark era consciente de la gravedad del asunto traigan un remolque gritó a todo pulmón tiró las llaves de su auto a tierra firme y le dijo a alguien que trajera su camioneta y un remolque todo estaba listo pero esta batalla cuerpo a cuerpo continuaría por más de tres horas finalmente el ex auto mark logró sacar el animal del agua se había convertido en una lucha agotadora pero mark cruzó la línea de meta primero junto con otras ocho personas llevó al animal al remolque pero entonces el mayor shock estaba por venir en el remolque había una báscula que podía pesar al gigantesco animal era una pesca sin precedente y llegaría a todos los titulares de prensa mark lo sabía resultó que pesaba más de 200 kilos un récord que permanecería por varios años pero luego el bagre abrió su enorme hocico mark inspeccionó la boca del gigantesco animal e inmediatamente sintió escalofríos por todo su cuerpo la boca del bagre parecía brillar se veían reflejos de color dorado rojo plateado y violeta y cuando el sol aparecía el brillo sólo se identificaba ven y mira algo increíble está sucediendo todos los trausentes y especialmente la policía se acercaron de inmediato la boca del enorme pescado brilló como nunca estaba lleno de cientos de diminutas piedras que parecían diamantes sino que también reflejaban la luz del sol en un hermoso arco iris de colores un momento que es eso uno de los policías preguntó el bagre no sólo tenía una boca que parecía brillar como si estuviera hecha de diamantes la boca estaba realmente llena de diamantes mark le levantó la enorme lengua del pescado y debajo de ella encontraron menos de 10 brillantes diamantes los minerales eran del tamaño del puño todo el mundo quedó en shock pero los oficiales estaban viendo entre sí asistiendo sabemos de dónde vienen estos diamantes uno de los oficiales mencionó después de todo no estamos aquí por casualidad durante días hemos estado patrullando estas aguas de hecho estos diamantes son del museo nacional tienen un valor comercial de unos 20 millones de dólares y hacen parte de un robo más grande pero como habían llegado ahí a estos peces preguntó mark gracias a algunas fuentes nos enteramos que estos ladrones habían tirado todo el botín al lago sin embargo hasta ese momento no habíamos encontrado ningún rastro del botín de los criminales en cuestión el pez debió ver accidentalmente las piedras brillantes y la rescogió con la boca pero cómo encontrar al resto y lo que es más importante a los ladrones no tengo un plan para eso mark dijo se acercó al panel de su auto y agarra un pequeño dispositivo lo centró y lo colocó en la espalda del bagre es un sensor por vibración detecta las vibraciones en el agua y le envía al computador del auto pero cómo puedes ayudarnos con esto preguntó el oficial el sensor era muy potente y detectaba vibraciones por todo el lago cuando los ladrones volvieron a tirar el resto del botín el sensor notaría la vibración este pequeño dispositivo informaría entonces de la ubicación exacta de los ladrones y con un poco de suerte mark y los agentes podrían detenerlos lo antes posible antes de que huyeran un buen plan que pusieron en marcha de inmediato retiraron todos los diamantes de la boca del pez y lanzaron al bagre de regreso al agua cualquier vibración del agua era muy visible en su computadora pero era cuando los ladrones vertieran el bien robado provocaría un enorme aumento de la vibración era de noche cuando esto ocurrió mark y uno de los agentes se quedaron en el auto y tenían sus walking talking listo más de 50 oficiales se movieron en silencio y se alinearon sigilosamente alrededor del lago a las 1 y 52 de la madrugada llegó el informe se observaba un temblor en el lado noroeste del lago coordenada 08 42 12 lleguen rápido el informe era correcto en cuestión de minutos por lo menos 8 oficiales estaban en el lugar y gracias a eso atraparon a los ladrones con las manos en la masa los hombres fueron arrestados y lograron recuperar el botín arrojado mark fue honrado como ciudadano honorario por el alcalde y ahora es mundialmente famoso el simple pescador que salvó más de 54 millones de dólares del fondo de un lago todo gracias al pez de agua dulce más grande del mundo esto sí que es una gran historia bendiciones mis amigos de youtube gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a darle like y a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven y te invito a que comentes que te pareció esta gran historia y te invito a que te pases al canal de mi amigo historias ps los enlaces lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado y tengo un vídeo sugerido de su canal y tengo un vídeo en las pantallas finales te invito a que entres a su canal y a que digas en uno de sus vídeos en los comentarios vengo de parte de sabias que sabias que el canal que te enseña y te informa a través de historia suscríbete comparte y comenta y activa la campanita de notificaciones